La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, defendió al Tren Maya de las críticas sobre su construcción. Este 14 de marzo, en la estación Cancún-Quintana Roo, la candidata abordó el carro 4T del tren, inaugurado el 15 de diciembre del año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañada por Joaquín Díaz Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán. Sheinbaum expresó su alegría antes de iniciar su viaje y durante el recorrido recibió muestras de apoyo y afecto por parte de los pasajeros, en su mayoría adultos mayores. La candidata presidencial tuvo la autorización para visitar la cabina de pilotaje, donde el conductor le explicó el funcionamiento del convoy y la infraestructura en general. Al bajar en la estación Valladolid, Sheinbaum afirmó su compromiso de consolidar el Tren Maya con el tren de carga y aseguró que en caso de ganar la presidencia habrá presupuesto asignado para esta obra. Sobre las críticas al impacto ambiental por el proyecto, la exmandataria capitalina dijo que cualquier proyecto de desarrollo de infraestructura tiene impactos ambientales y el tema con estos es compensar este daño. Por ello, destacó que para mitigar el deterioro ecológico en la zona se declaró la protección de 1.400.000 hectáreas de áreas naturales. Gracias. 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 Gracias.